Tertulio con Nicolás Naranjo Rosa Hijo de José Alberto José Alberto nos consiguió Dos libros nuevos Del papá Ya os digo, Nicolás Tenemos que tratar de averiguarlo Porque vale la pena tenerlo Bueno Mario Para que sepan todos, estamos ya Así en... Bueno, dos minuticos empezamos Perfecto, pero ya estamos pues En este momento y así al Al aire con el público, ok En dos minuticos estamos listos Doctora Diana Felicitaciones por el trabajo Tan importante que se hizo en la facultad Tratando de mostrar La trascendencia del Doctor Manuel Uribe Ángel A los estudiantes y enamorarlos de la historia De la medicina Muchas gracias doctor Muchísimas gracias Yo también estoy ahí Felicitaciones Gracias Diana Patricia Yo también me uno a esa felicitación Admirable Muchísimas gracias Fue un trabajo muy bonito que se hizo Con mucho esfuerzo Pero muy bien Afortunadamente Muy bien Todo requiere esfuerzo Y muy bien recibido por los estudiantes Que de verdad no son muy abiertos a la historia Y menos a la historia de la medicina nuestra Creo que eso es una manera de irlos enamorando De esa perspectiva Tenemos al Doctor Sergio Ángel de Mario Ah ese es el hijo del Doctor Rodrigo Ángel A quien he atraído A la academia de nuevo Porque se me estaba como yendo Pero lo volví a llamar Y por aquí está muy cumplido Mandó dos artículos para anales Ahí estamos en eso Bueno creo que ya podemos empezar Carlos José ¿De acuerdo? ¿Me dices cuándo? Estamos todos listos Adelante Se está viendo Sí señor Estamos observando Tu guía Muy bien Bueno muy buenas noches A todos los académicos asistentes A todos los que están presentes A través de YouTube A esta sesión especial De hoy 5 de octubre Que va a estar a cargo Del Doctor Tiberio Álvarez Echeverry Que todos lo conocen En los ambientes médicos y no médicos Como un gran historiador de la medicina Sobre todo la medicina antioqueña Desde hace muchos años Yo recuerdo cuando adquirí Historia subterránea de Antioquia El título creo Tiberio Yo conseguí tu libro Por allí lo tengo Yo creo que fue tu primer libro Tu primer estudio a fondo De la medicina antioqueña El Doctor Como estamos El 4 de septiembre de 1822 El Doctor Manuel Uribe Ángel Nació Entonces la sesión especial de hoy Es para conmemorar Los 200 años de su natalicio La conferencia se titula Manuel Uribe Ángel Y la Academia de Medicina De Medellín Que como ustedes saben Manuel Uribe Ángel Fue fundador Y su primer presidente Contémosle a los asistentes Y en especial al público Que no está en la Academia De Medicina de Medellín Quien es el Doctor Tiberio Álvarez Echeverry Es un médico egresado De la Universidad de Antioquia Especializado en anestesiología Fundador de la primera clínica Del dolor y cuidados paliativos El ejercicio de la medicina Lo complementa con el cine La magia La fotografía Y la historia de la medicina En Antioquia Tiene una sólida formación médica Realizada en Colombia Y en Francia Y una gran concepción humanista De la misma Nació en el municipio De San Andrés de Cuerque Antioquia Su padre Maestro de escuela Llevó por primera vez Al cine A su pueblo natal Perdón El cine A su pueblo natal Y desde ese momento Tiberio mostró su interés Por él Al ver películas De Chaplin Que se proyectaban En las paredes De la plaza principal Terminó su bachillerato En el Liceo Antioqueño De la Universidad de Antioquia Ha publicado Varios artículos Y libros sobre el dolor Los cuidados paliativos Y la historia De la medicina antioqueña Actualmente Trabaja en el Instituto Colombiano del dolor Incodol Antes de darle la palabra Al doctor Tiberio Yo quiero hacer Una reflexión Relacionada Muy íntimamente Con el Gran sabio Antioqueño Manuel Uribe Ángel Y les pido A todos nosotros Tanto los que Están por YouTube Como los académicos Que están presentes En este momento En esta sesión Volvámonos poetas Esta tarde noche Porque estamos Ante un poeta De la naturaleza Manuel Uribe Ángel De quien celebramos Esta noche Doscientos años De su nacimiento La gran maravilla Física de Antioquia Abro comillas Es el alto Denominado de Guadalupe En el cual Las corrientes Del río De este nombre Se precipitan Turbulentas Y agitadas Desde una inmensa Altura Hasta una inmensa Profundidad El río Manso y retosón Sobre la planicie De Carolina Se encorva Blanda Muelle Y dulcemente Sobre sí mismo Haciendo recodos Llenos de encanto Y de belleza Pero llegado Al borde De la montaña Se desliza Por una roca Inclinada Con la velocidad Propia Del surco luminoso De una centella De allí en adelante Se arroja En ruidosa catarata Hasta la parte saliente Y aguda De un gran pedernal Blancas espumas Repercutidas Por el choque Se revuelven En la atmósfera Como arrepentidas De su carrera Y temerosas De lo que sigue Pero obligadas Por su peso Se arrojan De nueve En violenta cascada Hasta una Gran tina De cienita Donde chocadas Y removidas Hierven Y despiden Densas nubes De purísimo vapor Todavía andando más Repiten el fenómeno Anterior Se descuelgan De nuevo Se rompen En su descenso Se recogen Luego En una sola Masa Y se estrellan Definitivamente En el abismo Que les sirve De término Las aguas Continuando Su curso convulsivo Prolongan Luego Este magnífico Espectáculo Grandes Pedernales Cataratas Seguidas Mansos Remansos Vorágenes Y otros accidentes Acompañados De ruidos Estridentes Murmurios Y ecos Lejanos Producen Como una especie De cadena Que va a perderse Muy lejos Y ya cuando Las doradas Arenas del Guadalupe Se mezclan Y se abrazan En un solo lecho Con las doradas Arenas del Porce En su libro Geografía General Y compendio Histórico Del Estado De Antioquia En Colombia Manuel Uribe Ángel En la página 96 En la sección Cataratas Y Corrientes Hace esta emotiva Descripción Del Salto De Guadalupe No quedan dudas De que el sabio Se había dejado Como era Hasta la última Fibra De su corazón Por el grandioso Espectáculo Que descripción Magnífica Que derroche Del lenguaje Por su finura Precisión Y poesía Tal es la sensibilidad De este viajero Incansable Que se detenía En cada flor En cada planta En cada árbol En cada piedra Y en cada torrente Pues bien Yo también Me dejé conmover Y esta belleza De la naturaleza No tiene un poema Como lo tiene El Niágara Con sus 51 metros De caída O el Tequendama Con sus 157 metros No lo tiene Pese a que Su caída Es de 250 metros Con la majestuosidad Descrita Por el fundador De nuestra academia José María Heredia Poeta cubano Del siglo XIX Le cantó A las cataratas Del Niágara Y Gregorio Gutiérrez González Nuestro poeta Del siglo XIX También nacido En las cejas De Estambo Antioquia Le cantó Al salto De Tequendama No sé Si hay algún canto Al salto De Tequendama A lo mejor Es posible Que lo haya Pero decía yo Que me dejé conmover Y construí El siguiente soneto En de Casila O el cual Les canto humildemente Con un homenaje A Manuel Uri de Ángel Al salto Y a todos ustedes Escusarán El atrevimiento Manso y calmo Corre por las cañadas Un río de aguas Frescas Cristalinas Serpentea Y desliza Las colinas Como las aves En sutil bandada Mas de pronto Acelera su torrente Al vacío Afanoso Se abalanza Al abismo Decidido Él se lanza Huyendo Sigiloso De su fuente Y de pronto Se oye un gran chasquido Es agua Que golpea Con la roca Y ruge Como reces En bramido El torrente fluvial Que se desboca Del río Guadalupe En un quejido Cuando sus aguas Ya las peñas Toca Ese es El salto Del Tequendama Ahí se los muestro Vale la pena Conocerlo Yo voy a ir En estos días Y les agradezco Mucho Que me hayan Excusado El atrevimiento De hacer Un soneto Al salto De Guadalupe Bueno Bellísimo el poema Doctor Felicitaciones Muchas gracias Doctor Mario Melgui Bellísimo Muchísimas gracias Muy amables Por su generosidad Doctor Melgui Recuerde que Gregorio Gutiérrez También le hizo Un poema Al río Aures Que también Tiene un salto Muy bello Ah también Sí También Sí Pero hablando Pues de cataratas No de saltos Bueno De todas maneras Gracias Ligia Por tu aporte Gracias a todos Y le damos la palabra Al doctor Tiberio Álvarez Perfecto Puedes dejar de compartir Mario Para que Javier pueda colocarnos La grabación Del doctor Tiberio Claro Javier adelante Por favor Colocas La grabación Del doctor Tiberio Fue un momento Que no me quede dejar Compartir El audio El video Tranquilo Tiberio Si de pronto Hay algún inconveniente Si quieres tener Disponible Tu presentación Que creo que Todo va a marchar bien Pero Eventualmente Si hace falta Pues Oímos de viva Agosto Ya esta noche Ya que estamos Aquí en familia Voy a compartir Dígame Si la escucha Ok La imagen es perfecta Por lo menos No No estamos oyendo Javier Profe No me está dejando Compartir el audio Que puede ser Es algo de eso Que está bloqueado Y no me deja Compartir el audio De pronto Usted cuando le va a compartir Le sabe la opción No Por si no Se pasa la diapositiva Si Tiberio 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 Tienes a la mano Tu presentación La que grabamos O Viene a ser lo mismo La buscaré Y la tengo aquí lista Mientras tanto El compañero Obrega A ver si sale Perfecto Tiberio Si Doctor Tiberio En la parte Inferior Encuentra la opción De compartir pantalla Espérate A ver Ya la saqué La mía Si señor Espérate Doctor Sergio Usted tiene la mano levantada Si quiere Esperamos la presentación Del doctor Tiberio Y después Le ofrecemos El derecho A expresarse Una vez termine la conferencia El doctor Tiberio Entonces aquí la tengo ¿Y cómo la paso allá? No Es simplemente Igual que Hiciste la presentación Conmigo Tiberio Sí Ahí la tengo En Zoom En la parte inferior Encuentra la opción De compartir pantalla Es un cuadrito Verde Espérate a ver La saqué en PowerPoint Pero tú tienes La presentación grabada Sí Está grabada Pero no está funcionando El audio Pero porque se puede pasar Porque él va a mostrar Tiberio va a mostrar Su PowerPoint Pero no tiene sonido Esa es la otra posibilidad Sí Porque se puede pasar Y Tiberio va hablando Exacto Yo creo que es lo mejor Tiberio Esa es la propuesta Espérate entonces Ah No Pero lo pasamos nosotros Nosotros pasamos Pero ustedes me ven Y tú nos das la charla A viva voz Yo la tengo aquí Se alcanza a ver Esa primera diapositiva No No Tiberio No Pero entonces No Pero pasémosla por nosotros Y tú A viva voz Nos vas contando Haces tu exposición Doctor Carlos Le mando la La presentación a usted No señor Doctor Tiberio Vaya A A la aplicación de Zoom Donde nos estábamos viendo ahorita Espérate Yo voy Es que Tiberio va a hacer lo mismo Porque Él no tiene el audio Pero si lo puede activar De Zoom Mario Si pero Nosotros tenemos La diapositiva No tenemos el audio O sea que Que hagamos La presentación De la grabación Como no tiene sonido El doctor Tiberio Va Va de viva voz Haciéndonos la presentación Lo que pasa es que De pronto Le va a acosar Esa presentación Le acosa Porque cambia Cambia un ritmo Definido Porque es grabado Claro Porque no le dan Otras indicaciones A Tiberio Para que él lo pueda abrir Desde su casa Con el Zoom Que es muy fácil Para que él busque Donde pueda compartir Pantalla Y abrir la presentación Si es que Fíjate que en la grabación Hicimos eso No sé por qué Tenga esa dificultad Ahora Tiberio salió No Aquí está Cono Así se salió Tiberio se salió Un segundo Que se vuelva a conectar Usted lo puede contactar Por interno No sé qué le ha pasado Les pedimos De todas maneras Discusas A los asistentes De YouTube Y a nuestros académicos Pero esperamos Que este Impase Va a ser solucionado Pronto Y van a disfrutar Ustedes De una Maravillosa conferencia Doctor Carlos Me va a dejar Un momento Y volver a ingresar Listo señor Se me soluciona El problema Listo No sé por qué 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 Mi Mac Pero no tuve Tampoco éxito Él te mandó La presentación Carlos No me la mandó Hicimos la grabación Pues la tengo grabada En el otro computador En el otro computador No en este Ah ya Carlos Dile a Tiberio Que te mande Su presentación A tu correo Yo creo que Yo creo que Yo creo que Porque él puede Manejar la presentación Desde el computador Desde el computador De Carlos La puede compartir Desde su propio computador Pero no ha podido Es que no ha podido Luis Es que no ha podido A pesar de las indicaciones Que se le dieron No ha podido entrar Tiberio 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 Ya pudiste Sí pero bueno Entonces ahora Ya también tengo La otra presentación Entonces Listo En la parte de abajo Dice Compartir pantalla Dale click A compartir pantalla Listo Ahí ¿Me oyen? Sí No vemos La presentación La escuchamos Bueno En la parte inferior Dice Compartir pantalla Ahí está Ahí se le abro Ahí ya está compartiendo Ahora la presentación Por favor Ahora la que La La presentación Eso Perfecto Listo Perfecto Ahí Ahí sí se ve Ahí sí se ve En el modo presentación Gracias ¿En dónde? Como presentación En la En la parte de abajo Del F5 Una pantallita F5 En el teclado Del F5 F5 Listo F5 F5 Sí señor Y ahí empieza ¿O yo? Todavía no No tienes En pantalla Completa Mira En la parte de abajo Hay una imagen De pantalla Dale click Allí Pantalla completa Ahí Exacto Ahí sí Ahí sí Y para quitar Entonces Esta parte De nosotros Para poder hablar Entonces No te preocupes Ahí está ya listo Puedes Hablar Yo puedo hablar Bueno listo Ya puedes Para ti yo Perfecto Este Perdónen la demora Pero Manuel Uribe Ángel También nos esperará Es un homenaje De la Academia De Medicina De Medellín A su fundador Manuel Uribe Ángel 1822 1904 Y aquí hay una foto De En su época de oro De la Academia Aunque ha tenido Varias épocas de oro Como la de ahora Y yo los invito A que nos sentemos En uno de estos sillones Como se acostumbraba Antes Con los miembros De la Academia El maestro Manuel Uribe Ángel Nació en Picado En el año De 1822 Un 4 de septiembre Hijo de José María Uribe Arango Y Josefa Ángel Uribe Como se acostumbraba En la época Los primeros estudios Los recibió Con su hermano Juventus Lado Que le llevaba 10 años Con el maestro Alejo Escobar Se hubieran Algunos autores Tuve la oportunidad De estar en el seminario San Fernando De Santa Fe De Antioquia Posteriormente Como tenía varios Familiares En Bogotá Tuvo la oportunidad De ir a estudiar Al Colegio del Rosario Y allá Terminó Su grado O obtuvo su grado En latín y filosofía En 1836 Luego empieza A estudiar Medicina En la Universidad Dental de Bogotá Y este es el testimonio Del grado Que obtuvo En ese año Después fue Refrendado No sé si Honoris Causa O repitió Los exámenes Hizo algunos estudios Pero también Tiene el diploma De la Universidad Central De Quito Esta es la foto Que es el barrio Magnolia En Envigado Donde nació Manuel Uribe Ángel Esta es una colección Del Museo De Antioquia Y es una foto Hacia 1875 Él fue muy allegado A las autoridades De su pueblo Colaboró con la alcaldía Y como vamos a ver Fue uno de los Que ayudó En la construcción Del templo Ayudó En las procesiones Y era un liberal Pero también Era un católico Él menciona En sus libros Esta historia De José Ignacio Quevedo Al realizar La primera Una operación Cesárea Aquí en Medellín Hacia 1844 Con éxito Para la madre Y el niño Y cuando Él habla De la medicina Antioqueña Recuerda Este momento Que es histórico Y de al cual Se sacó Una estampilla Que ustedes ven En la parte superior Y que esto Nos sirvió también Para elaborar Uno de los videos De relación En realización De la medicina Antioqueña Esto lo menciona Porque fue muy importante Por eso aparece En la filatelia Con fines médicos El doctor Manuel Uribe Ángel Como otros Pero este Fue quizá El principal Uno de los que Trabajaron De alguna manera En lo que se ha llamado El identitario Antioqueño En mis conversaciones Con la doctora María Teresa Uribe Ángel Que lleva los mismos Apellidos Y que están Emprentados Lejanamente Ella habla mucho De este Identitario Antioqueño Porque ella dice Que aún desde El periodo colonial El comportamiento Había un comportamiento Diferente a las otras Regiones A pie en Antioquia Lo cual le permitió Un estilo de vida Propio No regulado Desde afuera Con sus propias Prácticas de minería Y comercio Pero además Con sus propias Relaciones de negocios Jerarquías Y parentescos Y las relaciones Políticas e intelectuales Entre este concepto De esta señora Y de otros Que vamos a ver Es cuando van apareciendo Unos hombres Conductores del destino Llamados Intelectuales Orgánicos Que no son Una clase independiente Sino que cada grupo Social los tiene O los va formando Para ordenar Sistematizar Y articular Dentro de una estructura Lógica de pensamiento El sentido social O el sentido común De su grupo social Esto es muy interesante Porque muchos personajes Con los que hoy Le hacemos el homenaje Trabajaron para cambiar Un poquito esa imagen De negociantes De minería De oro puro Hacia una mirada A la ciencia Y a las artes Y esto los va creando El sentido común Para mirar la región De alguna manera Y quien sino Más como Manuel Uribe Ángel Lo retrató De alguna manera Y también Juan Camilo Escobar Villegas Habla de los Intelectuales Médicos Con sus seguidores Que inician un cambio Hacia una ciudad Moderna Con medidas científicas Y civilizadas Entre ellas La higienización Higienización La construcción De instituciones El combate De las epidemias La modernización Del hospital La implementación Del currículo médico Y el adecuado ejercicio Científico De la medicina Y la cirugía Pero además Se integraron A otras actividades Culturales Científicas Literarias Investigativas Históricas Fotográficas Para mejor soporte De su proyecto Civilizador Entonces la escuela De medicina La academia De medicina De medicina La academia De historia El museo El serpentario Inicialmente Que crearon Estos maestros Hacen parte De este proyecto Civilizador Fueron creando Una imagen De lo que era Antioquia De sus programas Y cuando uno Lea a Manuel Y un día Ángel Siempre es esta esperanza Este trayecto Que hay que recorrer Somos Pequeños obreros Que construimos Algo para el futuro Y por eso Vemos tan importante Este proyecto Civilizador En lo que llegamos A hacer en este momento Fue muy cercano Andrés Posada Arango Que lo mencionamos Ahora En una etapa Que no había Maestros Ni museos Ni herbarios Sin jardines Científicos Sin bibliotecas Pero estos Tenían un sueño De llegar a algo A tener una escuela De medicina Y más adelante Una academia Y uno se pregunta En una ciudad Tan pequeña Con tan pocos Habitantes Como era que había Esta esperanza De tener una escuela De medicina Y una academia Y ellos trabajan En este proyecto Civilización y progreso Donde se unen Las ciencias Las letras El arte El producto El producto de esto Es la creación De la escuela De medicina En el 71 Con la salida De los primeros médicos Que fueron a estudiar Algunos a Bogotá O a continuar Sus estudios Pero la mayoría Fueron A París Después Después en 1887 Crea la academia La academia De medicina De medicina De medicina Más adelante La academia Antioqueña De historia Una cosa muy importante Fue la creación De los anales De la academia De medicina De medicina De medicina Que empezaron A publicar En 1888 En el primer año Teníamos canjes Con tres revistas Y para el año 95 Había un intercambio Con 72 revistas En el mundo científico Literario Cultural Que empezaron A llegar Y se iban colocando En la mesa Y como se decía Sobre la mesa Están los siguientes Folletos Los siguientes Esis Los siguientes artículos Este fue el comienzo Del intercambio A nivel mundial De muchos países Hasta de Rusia Y fue muy interesante Esta comunicación De la academia De medicina Medellín Con otras academias Del mundo Y además La universalización O los estudios Universitarios En el hospital San Juan de Dios Que se llamó En una época Que se había creado En 1796 Pero cuando llegan Estos cambios Y Manuel Luría Ángel Fue uno de los principales Directores Que hicieron el cambio Y que adaptaron La estructura hospitalaria A los estudios médicos Entonces Todo esto Que les estoy hablando Es producto De las imágenes Mentales A través de estos personajes Que estuvimos adquiriendo Y que hacen posible Lo que nosotros Tenemos hoy en día Esta fotografía De Melitón Rodríguez De 1897 Como decía Alberto Aguirre Este retrato Es una presencia Palpable La designación De un nudo Aquel del estirpe De un pueblo Todavía enraizado Esta foto Esta foto Resume muchas cosas De historia De fotografía De artes De mirada Hacia el futuro De enseñanza Y de creación De ese medio Civilizador Él en 1881 En 1881 Escribió este libro Que es el primero Que es el primero Que se escribe Sobre la historia De la medicina En Antioquia La medicina En Antioquia Así escribe Muy bellamente Como nos decía Nuestro presidente Ahora Hablando de la poesía Que encarna Todos los escritos De este maestro Parecemos de un Anfitriatro anatómico No tenemos Pabellón quirúrgico Las vivisecciones No son desconocidos Los laboratorios Nos vienen con la paz Y se van con la guerra Hay ausencia Completa de bibliotecas Los museos No existen Las colisiones De historia natural Tampoco Las universidades Académicas No se han formado Aún La escuela Está por reunirse La universidad Embrionaria Y el profesorado Sin aliento Pero hay unos deseos De seguir adelante Y esperamos Como decía él Que no digan Los del futuro Que por pereza Esta generación No trabajó Para que las futuras Como la de nosotros Tuvieran una escuela Y un cuerpo médico A él le decían El anciano blanco Le decían también Don Manuel El hipócrates paisa El padre De la medicina Antioqueña Y como personaje Fue un referente De los abogados De los médicos De los cirujanos De los literatos De los intelectuales Fue un ejemplo De virtud Y un modelo antioqueño Con el cual se podía Compartir los estudios Superficiales Y los malévolos Juicios de algunos Enemigos de Antioque Como escribía En la miscelánea Este retrato Es muy importante Porque ustedes saben Que Pastor Restrepo Fue el fotógrafo Oficial Encargado De tomar las fotos De personajes De momentos Y instituciones Para meterlos En la urna Del centenario Que fue abierta En 1975 Se lo recuerdan Muy bien Ahí aparece La foto Del maestro Manuel Uribe Ángel Que era el conductor El hombre estrella El hombre orquesta Estuvo En la comisión Encargada De la celebración De este Bicentenario De Medellín Aquí se puede ver A la derecha Una parte De la procesión Como se tuvo Entonces Eso fue toda Una solemnidad Él dijo El discurso Principal A la llegada Al Parque de Río Fruto de esto Pues es Recordar A este Pastor Restrepo A quien vemos acá Cuando el primer O uno de los primeros Laboratorios De fotografía Y de química Y a FIT En el año Hace unos seis años Hizo esta Exposición De fotografías Él retrató A personajes De la época La casa de él Esta que se conserva Todavía en el Parque de Bolívar Era muy hermosa Y aquí una foto De la Medellín De entonces Que le tomó Este Pastor Restrepo Quiero mencionar A Pastor Restrepo Porque a través De él también Juegos De los intelectuales Orgánicos Hicieron posible Lo que hoy tenemos Realizó las fotografías Del Bicentenario Y ellos lo que buscaban Era celebrar Este segundo centenario De la manera Más expéndida Para perpetua Memoria De las generaciones Que nos sucedan Y para estímulo De todos los medellinenses Miren que tenían Toda esa concesión Hacia el futuro De dejar algo De ahora Hacia después Para que no nos critiquen En el sentido De que fuimos perezosos Y que no luchamos Por tener Lo que ustedes Van a lograr O han logrado Aquí en esta foto Aquí en esta foto De abajo Es donde se construyó La metropolitana Y arriba A la izquierda Donde queda El barrio Prado Hoy en día Y ellos querían Hacer esta procesión Con este desfile Que fue muy interesante Y que la doctora María Teresa Uribe Ha descrito muy bien En el libro Historia de Medellín Cómo se organizaron Las carrozas En qué fila iban Cómo iban Los primeros Del progreso Cómo iba la ciencia Y una cosa muy interesante Y como ustedes saben El color amarillo Que identifica la medicina Llevaban también Una cinta amarilla En el desfile Los médicos Entonces Y en esta expresión A través de este desfile Para que se expresara El progreso La riqueza El saber del Estado Las artes La ciencia Y de esta forma Se pudiera recordar Que es la cabeza De este cuerpo Social Antioquia Que alimenta la vida Y la actividad De todo el país Tenía una expresión Extraordinaria Parecía un artista De jólido De este maestro Como ustedes Lo han visto En todas las fotos Y la descripción Que hace el doctor Villegas Contemporáneo Lo muestra Como un personaje De una belleza Física Llamativa Y decía González Ochoa En Colombia No hay mujeres Ni hombres Son muñecos Babosos Donde hay gente Buenamosa Como el doctor Manuel Uribe Y agregaba Que además Tenía Ancha presencia No le olvides Estas palabras Que resumen Mucho Tenía ancha presencia Propia del hombre A quien la verdad Viene a él Al que tiene Le será dado Por eso dicen Que hay hombres Ayudados Algo de ancha Presencia Tuvieron aquí En Medellín Entre otros El doctor Uribe Ángel Que mirada Tan profunda Tan filosófica Y yo creo Que así es Ancha presencia Por eso Él tiene mucho De Borges Y tiene mucho De Mutis Cuando uno lee Las obras De Mutis Y después Las del maestro Manuel Uribe Ángel Uno se mete Como Con el macrol En la selva Y a ver los torrentes Y a bañarse A la orilla Del río Pastor Restrepo También publicó Esta foto Que después Fue callada En madera Para llevarla A la silografía Y producir Este artículo Que es una receta Para Colombia Que le pidieron De Bogotá Es tan bonita Que yo la tengo Aquí en limpio Alberto Que maneja Esa revista En Bogotá Le pidió Un artículo Y él le manda En esta forma Mi querido Alberto Urdaneta Para adorno Del bello libro Que congenio De eminente artista Está usted formando Tiene necesidad De que Los poetas Le den brillantes versos Ya los tiene Los pensadores Lindos discursos Ahí están Los filósofos Máximas profundas También las tiene Un médico Podrá apenas Darle consejos De salud Yo intento dárselos No para la suya A Dios Gracias a Dios Que es lujosa Y opulenta Y opulenta Sino para Colombia Atacada de grandes Enfermedades Y amenazada Por otros peligros Rechipre O rechipe Caridad Ampliamente Cacitada Para evitar El comunismo Que la invade Tolerancia Para construir Benevolencia Benevolencia Para arreglar Sus pasiones Delirantes Función Contra la anarquía Remedio Libertador Para procurarse Hombres Educación Para formar Pueblo Trabajo Trabajo Para enriquecerse Y libertad Para ser Inmensamente Grande Si no se aplican Estos medicamentos Usted puede Desde ahora Descir luto Para asistir A sus generales Su cordial amigo Permita San Eternan Manuel Uribe Ángel Febrero 16 De 1881 Es una fórmula Para Colombia Vigente Interesante Esta mirada Al futuro Esta es una foto Muy hermosa De lo que se Conferió Poco Que se conserva El antiguo Hospital Santón de Dios En estas escalas Que bajan Era una especie De saloncito Y hay algunas fotos Como hacen eso Como salón Donde se sentaba El doctor Ordenado Arriba dos médicos La palangana Al fondo Y aquí abajo A la mano izquierda Ahí con unos ladrillos Que empiezan a formar Y a dirigirse Hacia arriba Y por lo que yo he estudiado Ahí fue donde se empezó A construir La sala de cirugía Que fue inaugurada Un poquito más adelante No tuvo una asesoría médica Todo era formado Por voluntarios Y por monjas Hasta que Manuel Uribe Ángel Y José Vicente De la Rocha Y colaboraron En su regulación Y para Atender mejor A los pacientes Y para Convertirlo En un hospital Donde los estudiantes Pudieran practicar El primer paso En la evolución Hacia una práctica Científica Fue la instalación De los estudios médicos En la Universidad De Antioquia En 1871 Pero los estudiantes Empezaron al año Siguiente En el año 1932 Y a la derecha A la izquierda Arriba Es una foto También muy linda De la época De la fotografía O de lo que estaba Construyendo Lo que le mostré Ahora a la izquierda Que era hexagonal A que se estaba Formando eso Y es una foto De la época Donde no sé Si se tapa O lo están viendo Estaba operando Manuel Montoya Y flores Otra cosa interesante Es que estuve En todos los frentes Pero también estuve En el frente Del ferrocarril De Antioquia Y fue hasta Puerto de Río Y hablo con Cisneros El ingeniero Y en un libro Y en un libro Que se publicó En la universidad De Antioquia Hay unas notas De Manuel Uribe Ángel En las que hace Algunas observaciones Relativas Al ferrocarril De Antioquia En 1879 El que había estado En Europa Hablaba con cierta propiedad De lo que tenían que ser Estas vías férreas Con lo cual Los comunicaron Con el mundo Entonces Él habla De las condiciones De vida Del hospital Para los trabajadores Del ferrocarril Cómo era la alimentación Las fiebres comunes Los mianmas Él todavía tenía Esta concepción De los mianmas Que venían De Hipócrates Aunque él también Más adelante Empieza a hablar De los microbios De Paster Él escribía Al final Muy bonito En esas oficinas Me imagino Yo estoy oyendo El zumbido interesante De la pluma eléctrica El sencillo aparato De un teléfono La batería eléctrica Para alimentar El telégrafo En fin Hay una descripción De otro frente Bien interesante De Manuel Uribe Ángel De Bogotá También le pidieron Este señor Isidoro La Verde Que durante varios años Tuvo esta revista literaria Que fue muy interesante Se tiene la colección En el Banco de la República Él le pidió A Manuel Uribe Ángel Escribir algo Un artículo Sobre Medellín Pero él le propuso Escribir diez cartas Y así es como Están publicadas Muy interesantes De leer Porque explica todo Desde la construcción Desde los elementos O materiales Como que se hacían Las casas Las calles Él por ejemplo Reconstruye La evolución Del Valle de Aburra Desde 1850 Hasta 1900 Y advierte El crecimiento futuro De la ciudad Él fue de los primeros Que empezó a proponer La canalización Del río Y eso fue tan importante Que eso permitió Más adelante Construir el metro Y posterior Trabajo también Con la arquitectura Él fue los primeros En trabajar En dar ideas Para la construcción Del barrio De Villanueva Y también De Robledo Y en la construcción De la catedral Que ya les mencioné Y también Inclusive Cuando él murió Dedicó Parte de su herencia Para este Templo Envejado Y un monumento A la Virgen De los Dolores Para hacerle Una proyección Cada año Él era un liberal Pero era un liberal Católico Con estas ideas Universales Y todos los que quieran Estudiar a Medellín Tienen que leer Este libro De Estas cartas Porque es un útil Testimonio del paso De una villa A ciudad moderna Yo me la leí Todo Y es interesante Uno goza Con la descripción Este es un autor Que uno no pierde el tiempo No es cronófago Hacer comer el tiempo A otros Y siempre tiene poesía Y siempre tiene Aliciente Para continuar Y siempre tiene Momentos de reflexión Entonces ya Hacia 1887 Había un cuerpo médico En Medellín Había una facultad De medicina Escuela mejor Había un hospital Entonces A distancias Del general Marceliano Vélez Eran amigos Pero opositores Políticos Marceliano Le ayudó mucho Al maestro Porque se quebró Publicando esos libros Fue a Europa Y geografía Del estado federal Y ya eso se acabó Porque ya se centralizó Todo Entonces tuvo una quiebra Grande Y Marceliano Vélez Le ayudó a recomponer Para saldar Las deudas Que tenía Pero también Exita a través De Manuel Uribe Ángel Y a los médicos Para que procedan A organizarse En sociedad permanente Del cuerpo médico De la ciudad Por sus luces Desinterés A negación Y filantropía Y por eso Como reza el acto inicial Manuel Uribe Ángel El 7 de julio De 1887 A la 1 de la tarde Y en el salón De sesiones De la asamblea Departamental Se reunieron Los doctores 23 Y aquí es que Comienza Nuestra academia De medicina A ser parte De este identitario Antioqueño La doctora Ha hecho Una prosopografía De todo este Estudio La doctora Hernández Y es muy interesante Le ve ese trabajo De él Porque hace un estudio Y la importancia De ellos Aquí Contigo a la casa De gobierno Está situado El edificio Esto es escrito Por Manuel Uribe Ángel Donde se empezaron A reunir Contigo a la casa De gobierno Está situado Un edificio A la izquierda Mía Arriba Un edificio De tres pisos Donde está el museo Y la biblioteca Sea En el piso bajo Asuntos referentes A la administración De justicia El piso intermedio Contiene los objetos Del museo Y entre los dos salones Que lo forma Hay una pequeña Sala de lectura Donde se reúne Con alguna frecuencia La academia De medicina De medicina En la parte superior De la biblioteca Es lo único Que encontré Porque no está Descrito en las actas Pero este hombre Sí recordó El punto Donde ellos se reunían Esto queda Incalibido con Bolívar A la izquierda Está ahí Donde es la gobernación De Antioque Actualmente El edificio cultural Rafael Uribe Esta foto Correspondía A comienzos Del siglo Cuando Medellín Estaba estrenando Su lucha eléctrica Se inauguró En 1896 La academia De medicina Se reunió En otros sitios Por ejemplo En el club Unión Se quedó en arriba En la rectoría De la universidad De Antioquia En alguno De las hablables Allá en San Ignacio En el salón De proyecciones O de anatomía Ustedes saben Que desde 1932 Hasta 1987 Tuvo su propio salón En el segundo piso Allá en la facultad De medicina Esta es una foto De la época Y de ahí Y a la mano derecha La casa Del Manuel Del maestro Manuel Uribe Aquí la vemos Esto es Foto tomada Desde la Desde la Nutibara Y al lado de acá Está el Edificio Que llaman Del Fiambre De la Fiambrera Una elegante Hilera De movillones Arriba Que son las Cruzetas Que tienen allá Modillones Que sostienen El alero Y las tres Ventanas Que sobresalen Del tejado Ustedes las pueden ver La del medio Más alta Que las otras En la primera Planta Funcionó la botica De propiedad De Manuel Uribe Ángel Recuerda que Él tuvo la botica Y que fabricaba Tabletas Que le dieron El permiso Entonces también Era metido En todas estas Cuestiones de la farmacia De entonces Los pisos restantes Hacia arriba Era la residencia Donde se atendía Con elegantes En a los más Prestigiosos Profesionales E intelectuales También se reunía A una tertulia Que llamaba Alicébio Antioqueño Y también Y también la academia Porque cuando el maestro Ya estaba enfermo Estaba ciego Tenía el cáncer De lengua Tenía metasea Al estómago Los dolores Y todo eso Que pasaba Hacia el final Les hacían las reuniones Allá Siempre dando el aliento A uno Hasta sus momentos Finales Era la segunda Alcoba Al lado izquierdo Y allí pues Como les decía Se realizaron Varias reuniones De la academia Para recordar También otro sitio De reunión En la que quedaba En el palo Esta es una foto Muy linda Ya muchos de los colegas Ya no están Pero las fotografías Aunque no sean Artísticas Con el tiempo Se convierten En tales Y son Una memoria De la eternidad De alguna manera Medellín Era una ciudad Malsana Tenía problemas Sanitarios No tenía acueductos Alcantaritados Muchas pesebreras Que eran focos De infección Cada rato Las epidemias No tenía Instituciones De salud Entonces mira La importancia De nuestra institución De la academia De medicina Lentamente Por comisiones En grupos En reuniones En mensajes En reuniones Con autoridades Empieza a trabajar Para cambiar Esto que Había que hacerlo Entonces la academia De medicina Para investigar Para informar Para debatir Sobre la antisexia Sobre la higienización De las caballerizas Sobre la epidemia De alcoholismo Que presentó La disentería El tifo El tétano infantil El beriberi Todo eso lo trabajaron Estos maestros Crear y reglamentar Instituciones Manicomio Teatro Dispensario Casa de prostitución Mercado Cementerios Las barracas Para los virulentos Entonces el trabajo Que ha hecho la academia Ahora que estamos Hablando con el grupo De historia De la academia Ya tenemos Transcritas Mucha parte De las actas De la academia Hasta 1956 Él fue uno De los que propuso O estuvo en las discusiones Cómo se iba a llamar Era una academia De medicina De medicina Pero antes se habló Como de academia Médico-quirúrgica O sociedad Fue de la Miembro de la junta directiva Estuvo en el proyecto Del reglamento Buscaron el sitio De reuniones Y ya les mostré Los sitios Donde se reunían Las horas eran variables Las más comunidades De las seis de la tarde Pero desde la una Y dependiendo De la época Se reunían Y también fue uno De los principales Promotores De la publicación De los anales De la academia De medicina De medicina Cuando me ponía A leer las secas Este hombre Estuvo en muchas intervenciones Este es un resumen Habló del tétanos Y hablaba también Del acebo adecuado Que era más importante Que aplicar El bálsamo de cocaima Hablaba de las fracturas Inclusive discusiones Muy profundas De hacer O dejar morir Al paciente Él fue el que Existió Además de los anales Decía a los miembros Para que Trabajaran Investigaran Y mandaran Sus artículos Para que la revista Sea alimentada Hasta donde sea posible Con artículos originales Trabajó sobre La gangrena Sobre las mordeduras De serpientes Él sabía mucho De esto Y tenía Un serpentario En la casa Que la academia Le ayudaba a pagar Una vez Llegaron seis serpientes De San Luis Venenosas Entonces si él las cuidara Porque la sabía Coger La sabía Manejar Alimentar Entonces Mire que Este tipo Por donde uno Lo mire Tenía muchas miradas En una de estas reuniones El doctor Eduardo Zuleta Le pidió al maestro Para que Les dijera Cómo era que se hacía La cirugía Y esto era muy ceremonioso Por su oportunidad Ángel pidió permiso A sus colegas Lejó al vicepresidente De presidente Y bajó del estrado Para hablar E hizo una larga Dissertación Sobre la paráctica Cirúrgica En épocas anteriores Sobre los métodos Operatorios Utilizados Y habló De la incertidumbre Que ofrecen Aún las teorías Micróbicas Mire todo esto Que apenas Estaba llegando Esa teoría Hablaba de Operadores Pasados Como el doctor Chefe Upegui Quien se servía Casi siempre De un cuchillo Para cortar De Fausto Santa María En fin Pero es muy interesante Decir que obtenían Los mismos resultados Que los modernos Suriojanos Con su spray Y sus vendajes A la lista Era una cierta Mirada Irónica Defendiendo El agua limpia Que corre Y hervida Entonces Da un recuerdo Y esto hace parte También de la historia De la medicina Que escribió Habla de otros médicos Del doctor Quevedo Que fue un habilísimo Creador Del doctor Rodríguez Aquí se refieren Al doctor Ricardo Rodríguez Tío de los hermanos Rodríguez De los fotógrafos Famosos Que estudió en París Y ellos les mandaban De allá Los manuales Y artículos Y por eso Ahí se intercambia Interesante El doctor Rodríguez Con su sobrino Y la creación De la fotografía Y el recuerdo De la ciudad También trabajó Él empezó A hablar de esto Que es muy interesante A responsabilidad De los autores En las publicaciones Que no era la revista Y no que autor Responsable De lo que escribía Y lo que publicaba Estuvo Y habló Sobre la reforma De los estudios médicos Habló de cuerpos Extraños Me llamó la atención El uso del imán Para sacar monedas Que no lo había visto En otra descripción Ustedes saben Que Manuel Uriángel Otra mirada médica Es medicina legal Y fue buscado En varios casos Bien interesantes Entre ellos En 1860 Para un caber Que encontraron Que estaba desfigurado Cómo encuentran Y explican De qué murió Él estuvo Presente En el interrogatorio Al asesino En el crimen De la Guajatal Es una cosa Que se recuerda Cada momento Y llama la atención Pues que estuvo En esto De medicina legal De las fracturas También publican Revisiones bibliográficas En momentos En la reunión Uno se encargaba De resumir Algunas revistas En los artículos Esto también Fue idea de él Habló también De los vermífugos De la blenorragia Y una cosa Muy interesante Que se discutió Mucho con un paciente Y entonces Se llevó El paciente Para la academia De medicina Y se hablaba Sobre si sería O no practicar La estructura Del nervio radial En fin Es muy interesante Leer eso En varias sesiones Más antes Antes de entrar En el fondo De la cuestión Se ha permitido Interrogar al enfermo En presencia De los señores Académicos Entonces fue el primero Que empezó a llevar Pacientes A discutirlo Y que otros colegas Preguntaran Costumbre que se ha mantenido Hasta cierta época Ya hablamos Del museo Él empezó A recoger Cositas Y tapas Y huesitos Y restos De yo no sé qué Y eso Dio origen Al museo Que entre otras cosas Al principio Él mismo dirigía La visita guiada Otra mirada Del maestro Y quiero traer Estas dos fotografías Porque en nuestra Academia de 1100 Hacia 1894 Empezaron A llevar fotografías Con fines médicos Entonces no solamente La entrevista Sino estas fotografías Discutían Cuál era La técnica quirúrgica La causa La anestesia Y esto Nos puede permitir Cómo era la cirugía En esa época Hablaba de casos De espina bífida Y llama la atención Esta palabra Me gusta esta sinceridad Porque fue Un manejo difícil Me gusta esta sinceridad Pues es mejor decir Esto no se leó bien Que caer en el pecado De estar haciendo Relaciones De casos felices Se discutió mucho Sobre la cocaína Cocaína pura La que venía mezclada Y ellos utilizaban La cocaína Como anestesia local En las amputaciones Él fue el que empezó A hablar De que se solicitara Al gobernador Para reconocer A la academia Como corporación Científica oficial Y cuerpo consultivo Y fue también El que habló De que la academia De medicina Medellín A través de sus miembros Eran correspondientes De la nacional Como está En la ley De la época Ley 71 de 1897 También había Que estudiar los planos Para una posible Calaza de mercado Cubierto Él estaba impedido Física y moralmente Porque hizo negocios Con Coroleano Amador Sobre minas Aquí entre paréntesis Emanuel Lurie Ángel Un gran negociante Buscaba En esos viajes Donde había minas de oro Y es muy interesante Porque era comerciante En sombreros Y cuando uno lee Una revista Que sacó En buena hora El CES Sobre viaje De Del Perú Al Bajo Chocó Ahí habla De aventuras Vendiendo esos sombreros Para en esos ríos Y en fin Un trabajo muy importante De los maestros Desde el punto de esta Argentina Fue este Sobre profilases De la lepra Verdaderamente científico Y se publicó Y se encarece Y les iba presentando Al Congreso Médico Nacional Que se celebró En Bogotá Recuerde que el primer Congreso Médico Nacional En Bogotá El segundo Como les voy a mostrar En 1913 Aquí en Medellín También pidió Nómbrese por el conveniente De la academia Una comisión plural Para que estudie El Estado Sanitario De la ciudad Y redacte un informe Dirigido al gobernador Del departamento En el cual La academia Proponga las reformas Y mejoras Que deben ser efectivas Para el buen servicio De la ciudad Siempre la razón Del servicio De la medicina pública De la salubridad De la ciudad De los individuos Aquí a la izquierda Pues la quebrada Santa Elena Que se alcanza a ver Algunos detritos O basura Y aquí una foto Muy interesante Que se estaba haciendo En la construcción De la alcantarillada Cerca de la foto Que le mostré ahora De la casa Donde vivía Manu y Urián Fue donde Los primeros sitios Donde empezó A tapar La quebrada Santa Elena La academia La academia Le hizo un homenaje Al maestro En 1896 Y decidió publicar En la revista De análisis De la academia En el año 8 Del septiembre 4 Para celebrar El reloj nomástico Dedicado a la academia La academia Dedicada al maestro Y ahí está La foto de él Fue las primeras fotos De la revista En Medellín En directo Porque no había avanzado Tanto el sistema Sino a través De la silografía Esta foto Es basada En la tomada Por el Pastor Restrepo Y resuelve Dedicar el número De los anales Donde llevará el retrato Ahí lo vemos Una reseña histórica De los trabajos científicos Y publicar La historia De la medicina En Antioquia Que la había dicho Publicada en 1881 Y tendrá La fecha Del 4 de septiembre Que es el Aniversario De su nacimiento Él estuvo allá Manistó que había concurrido A la señal Por su cumpleaños Para saludar A la academia Quizá por última vez Él empezó a despedirse Pero aún con mucho esfuerzo Iba allá O llamaba a los académicos A su casa Porque tengo la salud Delicada Y probablemente No le será fácil Asistir en lo sucesivo Pero Dio voces de aliento A la academia Y a la profesión médica Y sentía La desaparición De muchos de sus miembros De los compañeros Que lucharon con él En ese momento El presidente Villa En ese momento Le dio las gracias Y le instó Para que A honrar a la academia Cuando pudiera Con su presencia Y comisionó Al doctor De Grey Que era un médico De Yarumal Que se vino para Medellín Y fue muy cercano Al maestro Esta es una de las fotos De las últimas De una pintura Al óleo Está en la colección Del museo de Antioquia También la ciudad De Medellín Le hizo un homenaje Especial En 1896 Le ofreció un homenaje Todos los periódicos De la ciudad Publicaron parte De sus escritos Se realizaron Conciertos Poemas Coplas La entrega De una medalla De oro Con adornos simbólicos En el cual Estaba inscrito Lo siguiente La ciudad Medellín El exibio El exibio Procifra Furió siendo su presidente honorario y perpetuo y que prestó importantes servicios a esta corporación y a la sociedad en general resuelve señalar como un acontecimiento infausto para la academia para el profesorado y para el país la muerte de tan eximio ciudadano aquí está la foto arriba si la logran ver tomada en el estudio de la colección de retratos tenía su pequeño lentes que se conservan muchos elementos creo que también se conserva un estetoscopio en fin también los que hablan de la forma de llegarle como aconsejaba a los enfermos, sentaba al borde del enfermo como tomaba las manos y este sentirá renacer la esperanza de su atribulado espíritu era un médico genial humanista y este detalle final del enfermo en las manos no le olvide que el tacto es el sentido que más nos acerca a los dioses el tacto en la fase terminal es impresionante y algún día hablaremos de ese sentido del tacto al final de la vida él murió aquí la vemos a diferencia de todas las otras lápidas que tienen temas religiosos este tiene este mapa que fue diseñado por él en parte está cubierto con el mapa de Antioquia con lo cual se quiere conmemorar su vida de transeúnte de pasajero de ir a todas partes y es interesante hace poquito se le pusieron ramos de flores entre sus vitales ahora se destaca geografía general y compendio histórico del estado de Antioquia estudios industriales sobre la minería compendio de geografía del departamento de Antioquia en la república de Colombia él tiene como 5 o 6 libros de viajes uno de ellos este que les menciono ahora que lo pudimos es extraordinario es como una novela y uno se mete con él en esos ríos y borreando el mar de Lima al Bajo Chocó se puede conseguir allá extraordinario parte del estado de Antioquia estudios sobre la minería hay mucho para leer y este otro recuerdo de un viaje de Medellín a Bogotá tiene otro viaje de recuerdo de La Habana a México y tiene otro a Estados Unidos además de las correrías por aquí cercanas él han escrito varios autores entre ellas Pilar Lozano escribió este libro para niños Uribe Ángel el médico y geógrafo que amó a su país ella escribe muy bonito para si lo pueden leer no olvido la emoción que sentí cuando en el museo de Antioquia vi su escritorio portátil al abrirlo aparecían los cajones y tinteros cerrado era un pequeño baúl que se podía cargar en medio del transporte de esos viejos tiempos y conocí sus libros y apuntes y supe que recogió tantos esqueletos hojas piedras que sirvieron para armar un museo supe que fue el fundador de la Academia de Medicina y que pedía a sus colegas reportar cualquier enfermedad rara que observaran para lograr armar un país esta es parte de de la ilustración de ese libro frases del maestro el gobierno que no cumple con instruir no tiene derecho a castigar las ideas como impalpables que son no deben ser estirpadas ni con balas ni cortadas con bayonetas ni con espada deben serlo con ideas sanas los vencidos tienen derechos y los vencedores obligaciones todas estas son frases del maestro y más de 100 años de su muerte siguen vigentes este país no ha superado aún las inquinas ni los odios este otro libro recién salido es muy buen libro muy buena investigación sobre el maestro se consigue de Jorge Andrés Suárez Estado Estolero Manuel Uribe Ángel extraordinario también de César Manuel Uribe Ángel es muy interesante porque ahí están las cartas escritas a Bogotá y están los comentarios también sobre sobre el ferrocarril y está también este otro libro que se llama Manuel Uribe Ángel narrador Dorelena Tamayo y Hernán Botero lo estudian como literato interesantísimo como habla de él el pensamiento oportuno las sentencias graves las palabras felices los análisis atrevidos los ataques rudos los exquisitos en fin los poemas entonces leer a él no hace perder el tiempo y es de una exquisitez intelectual aquí a la derecha la conferencia que se presentó con Patricia en el Parque Explora que lo pueden leer o lo pueden ver muy interesante aquí no sé si alcanza a ver pero está basada en un retrato del maestro que les mostré ahora modernizado con colores una de las celebraciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia entonces escribió tanto que mantenía sus apuntes y aquí lo vemos con su sombrero sabía de sombrero ya les dije fuera de la lancha o pequeña dependiendo para donde fuera era un bacán como dicen los muchachos de hoy y el hombre además de escritor bueno era un conversador hábil y eso le entretenía un mago de la palabra y él decía de otro lado un viaje no es otra cosa que un catecismo un libro de escuela una obra académica en forma de preguntas y respuestas entonces en nombre de la academia al maestro Manuel Uri Ángel con cariño gracias Academia de Medicina de Medellín 2022 muchas gracias bueno por favor dejamos de compartir Tiberio espérate yo yo con mi salud aquí espérate listo me oyen cierto claro que sí bueno listo estamos bueno Tiberio no esta sesión ha sido un verdadero banquete sobre la vida y obra del doctor Manuel Uri de Ángel a quien toda la medicina antioqueña todos los académicos y todos los médicos en general hemos aprendido a querer te agradecemos mucho Tiberio por esta conferencia y y ahí tienes también una compañera que es Diana Patricia Díaz que tiene está siguiendo tu ruta dentro del rescatar la medicina antioqueña que ha sido tu labor por toda tu vida ¿no? el rescatar nuestra medicina antioqueña y ahora recopilando transcribiendo las actas desde 1887 en adelante de modo Tiberio te agradecemos mucho esta conversación tan agrable que hemos tenido el día de hoy y lógicamente nos has hecho admirar cada vez más a nuestro fundador de la Academia de Medicina de Medellín Manuel Uribe Ángel muchísimas gracias Carlos José Sí Mario está disponible en este momento todos tienen el micrófono asignado podemos también asignarles ascenderlos a panelistas para que también puedan tener la opción de la del video de manera que adelante el autor Fabio Sánchez adelante quien tiene no es sino que levanten la mano para que tengamos un orden de la palabra Fabio adelante no es pues felicitar a Tiberio porque realmente reseña una vida muy ilustre de Manuel Uribe Ángel que realmente muestra una persona demasiado ilustre que fuera de ser médico era un pensador increíble realmente yo pienso que Tiberio ha hecho una cantidad de lecturas que lo hacen un experto en este tema y por lo tanto me parece muy importante las felicitaciones que él merece muchas gracias 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 hombre Fabio Ligia adelante tienes el micrófono puedes activarlo gracias buenas noches a todos felicitaciones doctor Tiberio porque hizo usted una conferencia maravillosa le cuento que yo alcancé a ir con la suya como a cuatro de las que se programaron por el ciclo del bicentenario del maestro Manuel Uribe Ángel y definitivamente la suya tiene unas fotografías una ilustración unos detalles muy bonitos que en las otras conferencias porque su vida es tan ancha y sus digamos su participación en diferentes áreas del conocimiento y en muchas cosas es tan grande que definitivamente se le puede tratar desde muchos años entonces por esa razón me parece muy linda la ilustración que usted hizo la semblanza de ese ser tan encantador tan bondadoso tan magnánimo tan estudioso tan diligente que definitivamente uno se queda corto pues como en los calificativos y en los adjetivos positivos con este personaje entonces lo felicito de nuevo y me parece que además de esta conferencia y de todas las cosas que se han hecho este año por el bicentenario yo pienso que tenemos una deuda como sociedad en el sentido de difundir la obra escrita del maestro porque definitivamente hay muchas publicaciones por lo que nos cuenta el doctor Tiberio pero yo creo que en este año tan importante del bicentenario de pronto nos quedamos cortos como sociedad en haber hecho una nueva publicación de algunas de sus obras para hablárselas a conocer precisamente a muchas personas que no tienen ni idea de quién era el maestro entre esas estaba yo porque les cuento que yo durante mi tiempo en la facultad de medicina nunca oí ninguna mención que yo recuerde del maestro Manuel Uribe Ángel en mi formación académica por lo tanto pienso que en esa época y en la actual estamos en dientro con su memoria entonces yo le felicito de nuevo y pienso que pues lanzo esa idea que posibilidad habría de motivar a una publicación amplia de los de material escrito que él dejó para que verdaderamente su legado pueda ser más conocido y más digamos lo más valorado y también al mismo tiempo su ejemplo más imitado muchísimas gracias y buena noche gracias Ligia y me parece muy interesante tu observación pero ya se me ocurre que lo que estamos trabajando en el grupo de historia de la academia ya tenemos también transcrito casi hasta hasta el momento de su muerte entonces el primer tomo que llamo yo la tengo a decir que sea en homenaje en los 200 años del maestro y ahí cumpliría la academia con un homenaje bien interesante que quedaría para posteriores generaciones la doctora Elena adelante doctora Elena tiene el micrófono disponible gracias bueno me perdonan pero no puedo contenerme de mencionar que la única historia que hemos recibido poco más completa de mi bisabuelo Juan de Dios Restrepo de Miro Castos fue escrita por Manuel Uribe Ángel quien era su íntimo amigo en el año de 1885 y que constituye un prólogo al libro al único libro de los artículos escogidos de Miro Castos y que por eso a mí me emociona mucho oír pues al doctor Tiberio con toda esta hermosa historia que nos ha brindado mil gracias gracias provee bueno quien más desea intervenir pueden levantar la mano está el doctor Luis Javier Giraldo Luis Javier Castro por favor adelante yo creo yo creo que afortunadamente nunca nos vamos a olvidar de Manuel Uribe Ángel y sustento esta tesis porque hay un montón de cosas que nos lo están recordando permanentemente si vamos a la plaza de Envigado al parque de Envigado allá está una escultura del maestro hay otra en la facultad de medicina de la universidad de Antioquia y ese bloque que antes llamábamos de bioquímica lleva ahora el nombre de Manuel Uribe Ángel con su correspondiente escultura hay una escultura en la Academia de Historia Antioqueña en un salón en un salón de conferencias que llaman precisamente Manuel Uribe Ángel es la antigua casa de Luis López de Mesa que queda en el parque del periodista donde funciona la Academia de Medicina la Academia Antioqueña de Historia hay también un hospital en Envigado llamado Manuel Uribe Ángel y hay otras menciones que se podrían hacer pero termino diciendo que la Academia de Medicina de Medellín también inmortaliza su nombre con un premio que se le da a los mejores estudiantes y a los mejores profesores de nuestras escuelas de medicina que se llama precisamente el premio Manuel Uribe Ángel felicitaciones doctor Tiberín gracias Luis Javier muy interesante doctor Luis Javier Castro toda esta enumeración de los de los pues donde se recuerda el maestro Manuel Uribe Ángel muchas gracias Luis Javier en YouTube tenemos algunas observaciones más que preguntas el doctor Cristian Hernández dice excelente presentación el doctor Sergio Bernal mil gracias Tiberio excelente conferencia te felicito de corazón me motivas a estudiarlo y lo haré y el doctor Jorge Gutiérrez maestro Tiberio siempre claro y con amplio dominio del tema felicitaciones gracias a todas las palabras y a Sergio en especial Sergio escribió un libro que llama cuarentena y se va a ser promovido esta vez yo escribí el prólogo una extraordinaria mirada médica a la ciudad de Medellín y al ejercicio de la profesión no sé si quieres agregar algo Sergio la fecha la hora y el sitio que vale la pena o puedes escribir maestro tendría que escribirlo listo mientras tanto creo que en otra parte allá en envicado el 16 de octubre pero habría yo les avisaría la fecha exacta listo y en la hora y felicitaciones doctor Sergio por ese hermoso libro la hora la hora de que Tiberio es un libro que escribió él con mucho sacrificio y se llama cuarentena y me pidió el favor que le escribiera el prólogo y es muy interesante una mirada médica a la ciudad y una serie de reflexiones bien interesantes muy bien alguien más de los académicos quiere preguntar opinar bueno tal vez tal vez una pregunta doctor si adelante me hizo a Tiberio Tiberio esa historia es muy bonita y como rasgo personal nos cuentas que él era bonito y que lo reconocía hasta el mismo maestro González de otra parte diciendo que en comparación con cualquier colombiano este era muy bonito yo quisiera saber si tienes algún dato de algo que no estuviera tan bonito en la vida de él como digamos aspectos de problemas de salud o aspectos de contradicciones políticas o aspectos de crisis tal vez mencionaste un poquito una crisis económica que tuvo en un momento dado y de pronto nos puedes ilustrar de que pronto el camino del que fue tan productivo y tan fructífero pudiera haber tenido también algunos baches en la parte de la salud en la parte de la política o en la parte de reversos económicos ¿tienes algún datico sobre eso? Sí el hombre él no fue pobre del todo él no fue una familia de clase media eran 10 hijos inclusive en algunos de sus escritos describe de uno de sus hermanos que por una precoz enfermedad quedó algo tocado de la mente y lo habla con mucho respeto el hermano mayor ya se fue para Bogotá y con otros familiares este pudo ir a estudiar allá de tal manera que tenía tenía alguna ayuda o la tuvo que tener porque para ir después a Europa a ciertos viajes era porque tenía pero también tenía algo de negociante yo creo que él sabía mucho de minas de oro y a lo mejor como él era un pater familia él dirigía también todo esta es muy interesante lo que hay tras de una organización en sociedades donde están los familiares donde están los vecinos donde están las cofradías y los que votan por determinado él era un liberal pero lo querían tanto también los conservadores y en algunas discusiones políticas él estuvo casi que una noche representando el poder central mientras arreglaban otros problemas tenía otra característica era que ustedes los escritores él casi no hacía diálogos en sus escritos son muy raros los diálogos siempre era una descripción esa pérdida porque él publicó el libro en París Giordani Gupi en esa editorial que era muy famosa y se quebró entonces aquí le ayudaron a resarcirlo a lo mejor la familia y los negocios que él tenía y la farmacia y seguro como todo personaje importante en la vida porque la felicidad se equilibra también con momentos de tristeza de pérdida de no hacer las cosas a tiempo de que las guerras no dejaban trabajar lo que él quería de atender los pacientes de hacer las reuniones así como un humano con seguridad todos sus problemas y después cuando viene el cáncer de lengua el dolor la fetidez porque no había cómo combatir eso como le pasaba a San Ignacio de los Yola que sufría de unas pulseraciones crónicas en la nariz y tenía que vivir tapado muy interesante todos esos sufrimientos hacían que se compensara un poquito también con la poesía que lo describe si ustedes no han leído a Álvaro Muti yo les pido que lo lean porque para mí es otro macrol en la descripción de los paisajes y de la novela sí ya cosas íntimas no te lo podría no tuvo hijos naturales entonces tuvo un Johnson que era familiar de la esposa y le dio la educación en ingeniería en Estados Unidos y le dio parte de su herencia la herencia de él también es muy bonita al final yo aquí la tengo yo Manuel Uribe nacido en Antioqueño vecino de Medellín de 80 años porque esto lo escribió antes de morir en el octubre 2 nací en el seno de la religión católica apostólica y romana y así deseo morir con traje matrimonio por única vez sin descendencia por ello sin herederos dispongo libremente de mis bienes dono al hospital de mi lado 3.500 pesos mi hijo adoptivo es Luis Johnson el que les mencioné la suma necesaria para proteger su vida social quiero que mi entierro sea sencillo que se ente sencillo y dejo una para que se realice anualmente una fiesta de la Virgen de los Dolores de Envigado inclusive al frente de la casa allá era donde pasaba la procesión de la hermana santa también la llevaba unas monjas que estaban por la época por allá si son detalles que uno se va llenando y seguro tuvo sufrimientos quiebras económicas reveses políticos discusiones de pronto encuentros con otros como es la vida normal muchas gracias Tiberio muchas gracias doctor Tiberio Sergio Bernal responde a tu inquietud Tiberio perdóname Ligia dice se cita que pena que no he lanzado la mano perdón yo quiero mencionar que tuve el placer de leerme las actas de la academia durante todo el tiempo que el maestro Uri Ángel estuvo viviendo en Medellín o sea desde el 1887 hasta el año 1904 cuando él falleció y realmente lo que se nota en todas las actas fuera de sus participaciones científicas y eso es muy llamativo es el respeto que tenía todos los médicos que asistían a las reuniones por él eso era una cosa muy llamativa porque definitivamente en todas las profesiones todos sabemos que hay rivalidades que hay diferencias que hay envidias que hay en fin muchas cosas y muchas diferencias de criterio y a mí me llamó mucho la atención que durante todo ese tiempo había un gran respeto y una gran reverencia por la pintura del maestro entonces eso me parece muy destacable desde el punto de vista humano y eso pues lo entendí yo a través de la lectura de todas esas actas que son muy bonitas son como 350 páginas de ese periodo entonces yo resalto eso porque él era de todas maneras era un líder un líder académico y un líder moral para muchas personas y obviamente pues fumaba mucho tabaco según mencionan en algunas partes y eso pudo incidir verdaderamente en su enfermedad de cáncer oral entonces quiero comentar eso porque definitivamente él fue el presidente honorario y perpetuo de la academia hasta que murió y esa distinción pues obviamente según lo que uno lee era definitivamente un homenaje y un agradecimiento compartido por muchos de los médicos que en ese entonces estaban hacían parte de la academia de medicina de Medellín y también recuerdo que en la conferencia que editó la doctora Diana Díaz el pasado viernes en la facultad de medicina un aspecto académico muy importante que ella nos mostró son los libros de medicina francesa del siglo XIX donde el doctor Uribe Ángel es referencia para las personas que escribieron esos libros desde París entonces en ese sentido hay que reconocer su enorme contribución académica desde un lugar tan remoto como en ese entonces era Medellín dentro del concierto del mundo muchas gracias gracias doctora Ligia yo le hago una pregunta al doctor Tiberio dentro de los estudios que has hecho tan profundos del profesor de Manuel Uribe Ángel has encontrado algún factor epidemiológico importante que haya influido en el que haya presentado cáncer de lengua yo no sabía pero creo con Patricia me decía que él fue un fumador y tomaba algún vinito alguna cosa especial en las conversaciones y a lo mejor eso influyó también más adelante para esto pero de ahí para atrás que yo sepa de paludismos y de que tuvo que quedarse allá yo leí algunos de los libros gozó de muy buena salud en general pero ya sí especialmente y tenía que tener una gran salud para todas esas expediciones que emprendió a caballo uno se pregunta cómo le rendía el tiempo entonces como barretosa escribe más rápido que lee entonces y tener al frente entonces como recordaba alguno de su época empezaba a escribir un cuento y lo suspendía iba a escribir un capítulo de la historia de Antioquia lo suspendía después regresaba aquí o atendía una consulta entonces tenía el tiempo compartido las mentes complejas pero que al final son una unidad entonces cómo mantener esa disciplina indisciplinada pues perdonen la palabra cómo le rendía el tiempo todo era a mano no había conducción para ir todo era a pie pues por lo menos escribir a qué hora se sentaba a escribir entonces para corregir son mentes que van más allá de lo normal por eso hablaba de Borges y hablaba de Picasso la creatividad el tiempo o tener varios pensamientos a la vez e ir trabajando en orden si es que fueron tantas ejecutorias que parece un personaje que no hubiera existido pues realmente es que es imposible en una vida hacer tantas cosas como él hizo en resumen yo termino con esto tenía una asombrosa competencia descriptiva y estilo que garantizan oiga lo que dice todo lo que escribe este maestro garantizan una satisfacción estética de orden muy elevado no se pierde el tiempo ese es un término que atendí de un psiquiatra español cronofagia no hace perder el tiempo y son artículos y revistas que siempre enseñan en cada renglón en cada página y en cada punto suspensivo y eso es muy interesante en los autores cierto el doctor Luis Javier tiene la mano levantada de nuevo o es la mano adelante doctor Luis Javier él era considerado como un fumador en pederril como decimos popularmente e incluso alguien le llamó la atención y le dijo doctor Uribe Ángel usted que fuma tanto no dicen que eso es malo para la memoria y para demostrar que no se le había afectado la memoria recitó una larga poesía de memoria y cayó la otra persona que le estaba llamando la atención ¿cuál es esa fuente doctor Luis Javier? esa fuente recitaba perdón recitaba a Homero y a Esquilo en griego y en latín sabía francés sabía inglés y tenía conocimientos de alemán además del español ya pues que también le quedaba tiempo para los para los idiomas doctor Luis Javier lo que acaba de leer es que fuente es es que este mes hubo muchas conferencias de la doctora Diana conferencias de la Academia Nacional de Medicina conferencias del doctor Jorge Andrés uno de los que reseñaron ahora en la bibliografía y en una de esas conferencias se comentó esa anécdota tan llamativa del cigarrillo definitivamente era un muy buen fumador muy importante sería muy bueno conocer esa fuente porque es un apunte para la historia del doctor Manuel Uribe Ángel ¿alguien tiene algún otro comentario? ¿alguna pregunta adicional? bueno veo que ya no hay más preguntas no hay más comentarios agradecerle entonces al doctor Tiberio Álvarez Echeverry por su excelente conferencia la cual de la cual hemos aprendido mucho más sobre Manuel Uribe Ángel no sé si Carlos José tiene algún comentario adicional o si no nos despedimos pedirles excusas a todos pues por los problemas técnicos que afortunadamente Tiberio logró resolver ya se nos habían olvidado doctor afortunadamente gracias bueno muchas gracias a todos y los invitamos para el 19 de octubre la sesión solemne de la Academia de Medicina de modo que muy buenas noches a todos y muchas gracias feliz noche gracias una feliz noche para todos muchas gracias excelente este encuentro y descanso y descanso